Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan. Si el resultado no llega, pues yo qué sé. ¿Qué quieres? ¿Que me queme a lo bonzo? ¿O aquí? ¿O me pegue un tiro en la polla? Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Tiro en la Hoya, vuestro podcast rojiblanco de cada martes. Es podcast que podéis encontrar allá donde queráis, prácticamente. Desde el sitio donde nos estéis escuchando ahora mismo, ya sea Spotify, iVoox o YouTube, hasta Twitch, por supuesto, estamos en Twitch, estamos en Instagram, estamos en Twitter, donde cada semana os traemos reflexiones, os traemos contenido y, en este caso, pues muy optimista, muy positivo, porque ganó el Almería 4-1. Nos queda bastante lejos ya, porque cuando se juegan los partidos en sábado y grabamos el lunes, quieras que no, pues parece que ya ha llovido lo suyo. Pero ganó el Almería, lo hizo bien, necesitaba en los rojiblancos una victoria. Y no me voy a extender mucho más, porque estoy muy cansado. Este puente de Andalucía me ha dejado exhausto. Los puentes creo que son peores que los días laborables, porque al final quiere aprovechar tanto el tiempo que acaba con las pilas gastadas. Así que no quiero extenderme más y saludo ya a Alejandro Asensio. ¿Qué tal? César, compañero, utilista, un saludo desde la Alpujarra almeriense, Serra Nevada almeriense y respiro, exhalo el último oxígeno de mi puente. Todavía tengo un día por delante, me compadezco de vosotros. Y también puedo decir que estoy exhausto, pero en este caso por varios motivos. Uno, me he convertido en superguerrero, he recibido AstraZeneca, he pasado fiebre durante un día y medio y espasmos musculares y contracciones musculares. Dos, he aprovechado para hacer senderismo lo que he podido. O sea que ya tienes la primera dosis de esa vacuna contra el COVID. Ya tengo la primera dosis, la dosis docente. Y bueno, la verdad que estoy contento porque vemos la luz al final del túnel. Pero sí es verdad que algo de fiebre y en fin, se me ha subido el isquiotibial, que llevo sin que se me suba el isquiotibial. Desde que dejé de jugar al fútbol no se me había vuelto a subir el isquiotibial. Pues hoy he tenido que ponerme a estirar. Me he tirado en el suelo del salón y se ha puesto mi chica a estirarme la pierna, como cuando los futbolistas se ponen a perder tiempo al final del partido. Así he estado yo hoy, pero claro, en el salón de mi casa. Pero escúchame, te la han puesto por ser profesor, no por estar en Nutelo. Lo digo por si tengo que ir yo a pedir la mía. No, correcto, correcto. Me la han puesto por maestro, que es más bonito todavía. Por ser maestro, sí. Docente, por el caso. Seba Guirao, muy buenas. Hola, ¿qué pasa? Pues efectivamente, tío, que el partido queda, pero súper atrás. Yo no me acuerdo de nada, pero de nada. O sea, yo pensaba que hoy, viendo las noticias de hoy, todo lo que ha pasado, que si Bartomeu, no sé qué, se muere Quique de San Francisco, se muere el Extremadura y a Sarkozy lo van a meter en la cárcel. Yo pensando, guau, perfecto. Un día perfecto para un puñado de temas de los que no tenemos ni puta idea y de los que hay que hablar. Digo, pues venga, vamos a elegir el que más mierda nos puede caer encima, puede ser que vamos a matar, ¿no? ¿De qué partido hablas, Seba? ¿De qué partido hablas? Efectivamente. Sí, bueno, sí. El Partido Popular sería, seguramente. Por eso no nos acordamos. No nos acordamos. Que nada, tío, aquí estoy reventado. Yo estoy fatal, se lo he dicho antes al ascenso. Yo digo, tío, me acabo de dormir una siesta sin querer, porque yo no quería. Pero, claro, te lo juro por Dios que no quería, pero es que era imposible. Si de todas maneras es que no tenía otra cosa que hacer. Y ya te digo, así, abrí los ojos y ya, eran ya las siete y cuarto total. Eso, tío, ese es mi estado. Tu particular celebración del Día de Andalucía, ¿no? Por supuesto. Bueno, y encima todo, fuera de cachondeo. Es que, claro, yo he hecho, desde el viernes, he hecho 101 millón de cosas. Entonces, claro, ahora, en este momento, estoy que no me acuerdo. Es más, quería ver el resumen del partido, de verdad te lo prometo, y no lo he visto. O sea, que me voy a tener que decir lo que pasó. Ah, que no viste nada del partido. Sí lo vi, pero lo vi de aquella manera, tío. Como el racho. Sí, doy fe, doy fe, ¿eh? Bueno, y lejos. No, hombre, porque... Y con la camiseta del Huesca. No, 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 me cambié la camiseta, me puse la de la UDA. Sí, bueno, tú sabes, tenía que hablar con la gente. Esa mierda. Hablar, es que está sobrevalorado el hablar, ¿eh? Sí, con la gente, tío. Sobre todo cuando hay fútbol. O sea, la gente que te está hablando mientras hay un partido de fútbol, no sé de qué planeta ha venido, pero desde luego de este, ¿no? Miguel Rodríguez, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. No tienes nada que contarnos. Asensio nos ha dicho lo de la vacuna, Seba nos ha dicho que se ha hecho una siesta, no sé. Yo no, yo recogí los bártulos del pueblo y me venía a casa, que mañana hay que trabajar, no soy maestro, tío. Es verdad. Tampoco estudiaramos, como seba. Eres tú un podcast que consiste en hablar, Miguel. Ah, pues ya está. Para mirarnos. A ver si he sido el único que se ha visto el partido y se acuerda del partido. Yo sí me he visto el vídeo de resumen ahora mismo. Porque he hecho el mismo comentario. Es verdad, yo he jugado el sábado y hace mil días que no... Debo decir algo, ¿eh? El otro día cuando, es verdad que empecé un directo en Twitch, las brevias, yo solo, me dejaste estirado, ¿eh? Y bueno, esperaba, como que no te llames. Como que no te llames. Y apareció de la nada Sebas, que es el que menos me esperaba que apareciese. Apareció de la nada. Se generó una expectación tremenda en el chat. Y bueno, por cierto, se ha quedado bloqueado, Sebas, ahora mismo. Sí, le has sobresaltado tanto tu comentario que fíjate. O sea, es la emoción, la emoción. Y hubo Aron Martínez, que dijo que esperaba que Sebas no viese el partido y que hoy fuese el mejor analista del mismo. Así que, Sebas, una auténtica decepción el saber que has visto el partido. No sé si me estás escuchando. Me imagino que no. Se ha quedado con buena pose, ¿eh? Se ha quedado ahí como atento. Se ha quedado... Si no le preguntáis nada... La otra vez se quedó con buena pose también, el cabrón. O sea, no lo pillamos en un renuncio. Sí que pose hasta sin querer, ¿eh? Qué grande, por favor. En cualquier caso, le tengo que decirle a nuestros oyentes que antes de empezar el programa, Asensio ya me ha advertido sobre que tenía que divagar antes de empezar el análisis. O sea, que creo que es el momento, Asensio, porque me has puesto sobre aviso mientras Sebas acaba de regresar. En fin, si quieres contarnos esa reflexión que trae. Voy a hacer una analogía entre Jennifer López y Sergio Aguieme. Voy a buscar a Jennifer López en Instagram, no sé quién es. Yo ese es mi titular. Y a partir de ahí empezamos a funcionar. Me van a ir interrumpiendo lo que queráis. La verdad que... No sé si os recordáis que a principio de temporada yo dije que mi protegido de este año... Fíjate que yo suelo simpatizar con esos jugadores técnicos a los que la grada se le cae encima o se le echa encima. Pero claro, como este año no hay grada, ni hay ninguno que esté recibiendo los pitidos de la grada porque no estamos allí, pues he simpatizado con un lateral izquierdo que al mismo tiempo ha llenado un hueco que yo creo que era el más débil de la Almería en las últimas temporadas, ¿no? Durante el quinquenio negro fue nefasto y ahora tenemos a Sergio Aguieme, que vamos, que es una alegría. Incluso históricamente podríamos decir que no solo en estos últimos cinco años, históricamente quizás el lateral izquierdo ha sido siempre la posición peor cubierta de la Almería. Quitando al buen Mané, no se recuerdan grandísimos laterales izquierdos por aquí. Bueno, yo recuerdo un lateral izquierdo, teniendo en cuenta el nivel de la época, bien cubierto por Servian, recuerdo muy bien cubierto por Mané y posteriormente, bueno, Domingo Cisma, ¿no? Al margen de eso... Sí, pues fíjate que en el top tres de lateral izquierdo estamos metiendo a Servian y a Domingo Cisma sin menospreciarlos, porque en sus contextos no lo hicieron mal, pero habla de lo que ha sido esa posición aquí. Es decir, quiero decir con esto que Akeme va de cabeza al top dos de la posición histórica de lateral izquierdo de la Almería. Y ahí voy. No, para mí es top uno ya. Akeme es una bomba. Pero bueno, ahí voy. Y luego hablaremos, porque yo sé que trae este tema Akeme y sé que vamos a hablar de Akeme. No quiero meterme en el aspecto futbolístico. Ese hombre, esa persona, ese deportista, hace algo que es muy difícil en el mundo del fútbol y que es un recurso muy habitual, que hacen jugadores como Suso, como Messi y otros muchísimos, ¿no? Lo que es poner el culo. Pon el culo de tal forma que cuando el balón está dividido y va al choque con algún defensa y ya se está riendo, o sea, porque ya sabe por dónde voy, pone el culo el tío y es que no hay quien lo mueva. Es que parece un bolardo. Parece un bolardo. Como cuando está echando marcha atrás que de pronto, pum, le metes por detrás a un bolardo. Es un bolardo Akeme. Entonces yo, no sé si recordáis aquella leyenda que hablaba de que Jennifer López, que ella misma desmintió, que no era real, pero bueno, que Jennifer López se había asegurado las nalgas. No sé si recordáis aquello, que estaban valoradas en torno a 5 millones de euros. ¿Lo recordáis? Yo no me creo que ella lo desmintiera, tío. Yo me creía que era cierto. Quédate con la leyenda, que es más romántica, ¿verdad? Pues yo pido desde aquí a la Almería que contacte con alguna aseguradora y asegure el culo de Akeme. Lo pido desde aquí, por favor, porque Akeme tiene un culo tan valioso como el de Jennifer López. Guau, tío, si ese no es titular, muy mal lo tenemos que hacer. Después de esto, está muy bien, mejor dicho. ¿Para qué te lo has titulado? Yo ya lo he apuntado de directo, o sea, en cuanto a ese hecho lo he apuntado. No tiene connotaciones sexuales, ni mucho menos. No, no, no. De hecho. Bueno, y escúchame, si las tuviera, pues haya cada uno por sus sexuales. No pasaría nada que te gustase el culo de Akeme. Que yo iba a ser... Si yo estuviese en el instituto, a día de hoy, de esas carpetas forradas, la foto que pondría por dentro sería la de Sergio Akeme. Era un tío muy raro. A los niños le quitarían la foto de Jennifer López. Tú no quitarías los bocadillos. Quita a Jennifer López y pone Akeme. El que nos coló un gol con el culo aquí en el Mediterráneo fue Suárez. Que iba a un partido que ganó el Barça 0-1. Que puso el culo y no hubo quien lo movió y nos cascó. Ah, sí. En una jugada de 20.000 rebotes, ¿no? Yo recuerdo que es un balonazo del centro del campo, un partido trabado que 0-0 en el minuto 80 y cogió el tío, puso el culo, ahí dos tíos que no lo movieron y la coló. Pues el partido ese que lo iba a decir que tuvo que sacar a Neymar y a Suárez en el descanso porque lo reservó aquí y en la primera parte de la Almería lo hizo muy bien. No sé. Me suena que sí. Un Almería-Barça sí que tuvo que sacar a los dos en el descanso porque vio que no le daba para ganarle a la Almería. Pues ese partido no ha ganado Suárez con el culo. Bueno, es verdad que Suso lo pone muy bien el culo. Has dicho Messi pero yo el Kun Agüero también lo suele poner muy bien. Es una virtud lo de saber dónde situar tu culo. Sí. Es una virtud porque iba a tirarte por la broma pero no, vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, a nivel deportivo sí, sin duda no deja de ser técnica también, futbolística. Bueno, anda, vamos a entrar a hablar un poco de Bartomeu y Sarkozy. Sí, perdón, Sarkozy. No, no, eso, que Bartomeu y Sarkozy van a tener que aprender bastante a ver dónde se pone el culo me parece a mí. Oye, lo de Sarkozy, ¿por qué? No me había enterado de eso. Por corrupción y y y blancamiento de no sé qué o falsificación de no sé cuánto. Lo engañaron, seguro, pobre hombre. Está Seba, está Seba tambaleándose por completo a nivel comunicativo, la conexión no le está llegando al grado donde quiera que viva en Francia que no sé cuál es. Es que está en París y yo creo que tienen como un proxy que censura si critica al presidente. Claro, es eso. Es que ¿sabes lo que pasa? Que Seba y la Seba, repíteme si corrígeme si no lo digo bien. Ile du France la región de París. Sí. Digamos que la fluidez no funciona muy bien en torno a Ile du France cuando tú estás de por medio. Que tú no tienes una buena relación con esa zona. No lo sé, tío, pero yo qué sé, que no sé. estoy en un hotel y es un wifi normal y coerciente pero se no sé, a lo mejor no sé, tengo que encontrar la razón. Lo mismo tiene algo que ve alguno de vosotros, no sé. Lo mismo es la clásica conexión que solo te dejan gastar X mega. Claro. Las wifi del hotel son una mierda. Claro. Bueno, pues ya está, pues cada vez que esté en un hotel pues nada, pues no sé, me voy a un McDonald's cojo el wifi y me mató. Claro. O a un Starbucks para quedar todavía mejor. Hombre, siempre vamos a Starbucks que como aquí no hay. Sí, al clásico Starbucks de la avenida de la estación. Oye, ¿qué os parece que entremos ya en materia que llevamos casi un cuarto de hora de programa y todavía no hemos hablado de ese partido? Bueno, 4-1, la segunda división es maravillosa porque partido que puede acabar, bueno, la Almería fue superior al Lugo, pero no sé si para ganarle por tres goles de diferencia, me refiero que con un 4-1 todo debería de ser brillante y jolgorio y tal, pero bueno, es un partido en casa normal en el que eres mejor que tu rival y lo mismo le ganas 1-0 que te ganan 0-1 que le metes 4 y el otro día pues la balanza cayó en favor de la Almería con un sobre todo una segunda parte descomunal luego vamos a hablar de nombres propios que tengo muchos nombres propios apuntados pero bueno rápido resumen o comentario que queráis hacer de ese partido Asensio empiezo por ti para variar A ver, el superior fue sobre todo a nivel de posesión yo creo que fue apabullante la Almería tuvo el balón permanentemente una posesión 71% a favor de la Almería una locura una locura yo creo que es humillante en ese sentido en que un equipo no sea capaz ni siquiera de disputarle la posesión al otro también tuvo más ocasiones de gol por supuesto y ya sin mirar el resultado o sea fue superior pero es verdad que yo tampoco me quedé con la sensación de un equipo que ha pasado por encima del otro porque es como que a pesar de eso el Lugos nunca le ha perdido la cara pero tenemos que tener en cuenta una cosa en la Almería viene de un periodo malo en el que se ha generado cierta ansiedad que se ha manifestado también en los jugadores y tenía que pasar por esto tenía que ganar un partido para recuperar esa ilusión y intentar construir de aquí para adelante una buena racha esperemos que así sea yo creo que vamos para mí todo son lecturas positivas del partido por supuesto Sebas ¿cómo lo viste desde la lejanía y la embriaguez? Desde desde el sosiego más completo y absoluto y con la friardad que da el espacio y el tiempo yo solo te digo que José Gómez es el mejor entrenador de la historia no me lo he esperado para nada ese comentario escúchame es que vi el partido a plases tío la verdad vi mejor la primera parte que la segunda porque ya la segunda ya era una locura pero ahí estábamos todos riéndonos de en fin de los nombres de los jugadores y todo eso el nivel era ese ¿sabes? dicho esto claro es que como has dicho que íbamos a hablar de nombres después en el aspecto general del tema es que no te puedo decir mucho más si quieres sacar ya algún nombre y entramos a saco hombre yo iba a entrar en sádico ya o sea porque es que digo el nombre ya es risa ya me has reído de verdad no puedo no puedo sino reírme con ese hombre bueno en fin luego a ver ciertamente luego sí que vi algunos detalles así repetidos y demás y que por cierto por cierto que estuvimos hablando por el grupo durante el partido y tal yo no me acordaba bien de lo que estábamos hablando por el grupo ni tontería en vinagre y y nada lo que te decía que tío el Almería el otro día hubo o tuvo una elaboración de juego más como decir más llamativa más bonita en la parte de ataque hubo mucho mucho bueno y mucho bonito como diría Rajoy Corpa sí Corpa Corpa jugó muy bien o sea Lazo ya os dije el otro día Lazo me subí en su barco en fin no sé la verdad que que ahora hay que seguir con esta racha tío la verdad porque ahora viene un mes cargado ahora hay cinco partidos en en el mes de marzo y y hay que hay que de esos 15 puntos hay que sacar hay que sacar bastante en adelante tío adelante esos 15 puntos hay que sacar 14 o 15 bueno me queda por bueno queda Miguel yo lo comento muy rápido no si a raíz de lo que ha dicho Seba de el juego bonito que que no se estaban viendo balones interiores en el centro del campo ni esos pases que se daban al principio cuando hemos estado jugando bien y y esa segunda parte en la que tuvo que bajar César al vestuario y poner orden que fue poner en el grupo eh ni un tiro a puerta el almeriano juega un pimiento sale la segunda parte pum 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 toma así y la verdad que espero que sea para para enracharse y y y y y y y y Villalba pues yo pienso que se llevan una mochila de moral muy muy grande en la que para ver si intentamos desuadear a esa gente que que los quiere hundir y a ellos no se quieren hundir por mucho que diga que lo de Lazo yo nunca lo he entendido sinceramente ha estado mal ha estado mal para mí no es así o sea Lazo sale de una lesión le cuesta coger el ritmo pero aún así como digo es el máximo asistente del equipo y encima ahora también está empezando a hacer goles para mí yo de verdad que no comprendo las críticas de Lazo bueno es que lo de Lazo es tal que para mí el otro día fue uno de los mejores y hay gente que lo sigue poniendo como uno de los peores del partido no sé ya que tiene que hacer Lazo a lo mejor en mitad del partido tiene que salir del estadio mediterráneo entrar a un edificio en llama y salvar a un cachorrito para que la gente empiece a valorar lo que hace porque no entiendo que le piden más a Lazo en el campo pero hay gente que todavía lo pone el último o de los últimos en cuanto al rendimiento trabajando a nivel de Akeche yo pienso que a Lazo se le exige más no sé por qué porque abajo a veces defensivamente tiene alguna despiste pero no baja tanto Hugo a defender como baja Corpa la verdad que no se sacrifica tanto en defensa pienso yo pero que es lo que hemos discutido muchas veces que no todos tienen que no yo sí lo veo bastante sacrificado en defensa este año yo también no creo que esté teniendo despista es que no sé lo que pasa creo que hay animadversión hacia él porque puede ser un jugador muy apático a veces que pierde un balón y no gesticula parece que le ha dado igual y creo que eso a la gente le genera como un poco de antipatía pero realmente Lazo está rindiendo viendo o sea yo voy más allá para mí está siendo el mejor jugador de la media punta de la Almería pero no ahora sino en el último mes porque totalmente Corpa da un bajón pese a este doblete había dado un bajón claro pero a Corpa se le ve más porque va como más sacrificado va a sprint a todas baja a todas y entonces la gente aunque técnicamente y en rendimiento dé menos asistencia a goles o sea sea menos efectivo pero a la gente parece que le guste eso no nos acordamos cuando cuando llega el delantero a presionar al portero y se deja en el campo que no sirve para nada bueno la gente ha plodeado a Duvalvier en este campo en el estadio de los Juegos Meternales y es el mismo Lazo lo que le pasa y ya veo algunos que lo han dejado caer en red en algún momento y es que la gente lo compara con Fidel al margen de que Fidel no vamos a entrar a defender a Fidel que yo lo puedo defender a capa y espada pero Lazo es el típico de futbolista que aquí en Almería cae mal porque es el jugador que destaca más por su técnica que quizás por eso que está diciendo Miguel de un sacrificio en muchos casos exacerbado o exagerado pero no vale una cosa no vale decir la gente yo sé que es muy fácil es que es muy fácil que nos salga de la boca porque coño economiza el lenguaje pero punto número uno Twitter no es la gente o sea me parece que es una cosa obvia claro hay Asensio hablando de Twitter que son su público en los que más o menos se mueve y hablo de la gente del bar pues ya está que viene a ser lo mismo hay personas concretas dentro de la gente hay personas sí y que luego es verdad una cosa y es que en esta típica transmisión de la gestualidad corporal va a ganar siempre corpa en esa parte que estamos hablando del público que un lazo porque corpa transmite buen rollismo cuando cuando lazo claro cuando lazo lo que transmite es un buen rollismo esfuerzo lazo Seba siguiendo un poquito tu siguiendo un poco tu metáfora lazo es el típico colega que va contigo vais de fiesta vais corpa lazo y tú y lazo es el colega que se que apoya el codo en la barra y corpa el que está bailando el que no para de bailar ¿no? Sí más o menos pero no yo lo que lo que quiero lo que quiero defender entre comillas es que no hay que darle tanto bombo a yo tengo una frase no no hay que tomárselo al pie de la letra pero yo siempre digo que los tontos son los que siempre hacen más ruido ¿comprendes? Bueno los del PP decían la mayoría silenciosa bueno cada cual hoy hemos hablado de sexualidad y del PP ya más más porno ya no se puede ¿no? pero lo que te decía tío que no hay que darle tanto bombo tanto ponerle tantas flores a lo que digan esas personas respecto a tú sabes a pitarle al azo a criticarlo tal es verdad que pues pica un poco daña un poquito el decir joder tío es que el chaval no se lo merece o no se va vuelta a pisar el cable en su argumento la cista se ha ido de todas formas yo entiendo lo que quiere decir Seba pero claro Twitter no es está intentando Seba seguir hablando bueno mientras vuelve Twitter es verdad que es una parte ínfima de la afición de la Almería pero todos sabemos que cuando el río suena agua lleva es decir si hay en Twitter cierta marejada es porque también fuera de Twitter hay gente a la que no le gusta el azo y eso se hubiera traducido este año seguro en pito al azo durante más de un partido en más de una ocasión o sea al azo este año se le habría pitado seguro y eso genera desconfianza lo que habéis dicho antes de Villalba de lazo yo a Villalba soy muy crítico con él pero jamás le pitaría en el estadio al azo y a Villalba este año se le habría pitado y por qué decimos esto pues nos basamos en base a opiniones que vemos en el bar cuando te encuentras un colega y te hablas de la Almería en Twitter es que hay gente que sigue sin tragar al azo no es solo en Twitter y eso se habría traducido en pito seguro y eso se habría traducido esos pitos en ansiedad para el jugador claro debo corregir una cosa antes antes he dicho que el azo es el máximo asistente del equipo lo es pero empatado asistencia que esto yo creo que ensalza aún más la leyenda de estos dos futbolistas con Sadik y con Corpa yo quería yo quería decir una cosa y es que bueno si me dejo el puto wifi este del tercer mundo no menciones más ningún elemento más político porque cada vez que lo mencionas salta al proxy y te lo bloquea que ya está ya se me ha olvidado bueno no sé lo que sería que iba a decir bueno ahora me vendrá ahora me vendrá estoy fatal estoy peor que el wifi ah sí ya sé lo que iba a decir lo que iba a decir es que lo llevamos diciendo desde más o menos bueno desde hace bastantes meses porque no desde el principio de temporada pero es que hay que tener en cuenta que no hay ningún jugador como dice César yo había a mí por ejemplo Villalba no me gusta pero yo no le pitaría o sea es que una cosa gusto opción A o sea hablar de eso es opción A y opción B es hablar de que es malo de que en fin está faltando el respeto al club etcétera es que en el Almería no hay ningún jugador es que en el Almería no hay ningún jugador que se que que esté entrenando mal que no en fin que le esté faltando el respeto que lo vea y diga que lo vea y diga este tío es patético no hay ninguna claro o que sea demasiado malo en plan buah tío es que es malísimo falla cada vez o siempre falla en el mismo en las mismas jugadas todavía todavía yo que sé imagínate un jugador que no sé que esté tirando mal los penaltis o esté centrando muy mal o de físico esté muy mal y tú digas claro y tú digas hostia es que no vea o claro que te hace muchos penaltis cosas así es que el almería no tiene ningún jugador pero claro tú ten en cuenta que en el almería siempre ha habido como mínimo uno que cada año se llevaba pito de manera merecía digamos entonces eso queda en el imaginario colectivo y en la memoria colectiva eso queda claro cuando a ti te viene un año así caído si iba a decir caído del cielo no será caído del cielo si sube si no no pero cuando te llega un año así y tú estás acostumbrado siempre a pitar claro a pitar a quejarte a esto o lo otro con una con un cierto grado de razón pues claro ahora en cuanto te medio falla uno con muchas comillas tipo lazo tipo billar o entonces pues claro el pitador profesional o el pitador oficial va a pitar claro aquí estamos muy pitados tampoco tampoco tenés demasiada razón o sea que tampoco hace falta tanta razón aquí pitamos de gratis muchas veces igual que también aplaudimos también muchas veces de gratis pero pitamos más que aplaudimos nosotros es verdad que nos contenemos bastante de pitar la peña en general nosotros yo no sé pitar yo no sé si va fuerte yo sí además molesto a mis compañeros cuando pito a otro lado se tapa en el oído pero oye una cosilla porque estoy estoy viendo datos estoy viendo cosas y demás y bueno una reflexión es decir que de los seis de arriba los siete si añade a la ponferradina porque está también ahí metido en la pomada como se suele decir solo ha habido dos que han ganado esta jornada son Mallorca y Almería es decir ha sido una jornada redonda ojo y quien le gane y quien le gane ha perdido con Rubén Castro contra Rubén Castro que no o sea pero seguimos teniendo esa mala suerte de que no nos metemos en ascenso directo oye el otro día empata el español y está un puntito por encima y lo que nos cuesta meternos segundos macho a mí me gustó el empate del español ya no es malo pero me gustaría más vernos segundos aunque sea un par de semanas para reforzar la autoestima que el Sporting tiene a Djurjevic y Djurjevic está con la flor en el culo bueno hablando de hablando de flor en el culo quiero que analicemos una de las mejores jugadas sin duda del partido que fue el penalti de Umar Shadik porque siempre decimos que Shadik nunca lo hace fácil para él marcar un gol cantado es bastante aburrido y decide hacerlo de otra forma hay que recordar que tiró un penalti en su día en Liga y lo tiró centrado mal el portero la paró y acabó y acabó entrando fue casi gol en propia puerta y ayer o el sábado mejor dicho el bueno de Umar se plantó en los 11 metros tiró un penalti absolutamente bochornoso y lejos de hacer lo que haría cualquier otro jugador que es ir a por el rechace como un perro en celo sin mirar atrás se quedó en el punto de penalti petrificado parado quieto y de pronto el balón rebota en un defensa le cae a Sadika y gracias a que no se movió le cae el balón y tira de una forma feísima con la zurda y entró el balón muriéndose en la portería o sea es una absoluta genialidad de gol tío uno se aprovecha de su culo Sadiko se aprovecha de que tiene un cerebro absolutamente privilegiado el culo de Sadiko es su cerebro realmente pega en el culo de un defensa ¿no? le da el defensa en el muslo le cae a él entre tres jugadores le pega con la izquierda ahí al palo hoy he escuchado hoy he escuchado una cosa que no me acordaba y es que las gambas y los camarones tienen el corazón en la cabeza y Seba acaba de cambiar la cabeza y el culo del sitio de Sadik estamos hablando también de una especie animal diferente y evidentemente una persona tocada por el privilegio de ser un genio de estar a otro nivel diferente a los demás igualito que el penalti que no juega en los ratos de Barreiro la misma técnica es que lo curioso es que si el penalti lo hubiera tirado por ejemplo a Corpa y Corpa hubiera fallado Corpa habría ido sin dudarlo al rechace a pelearse con los defensas aquí la genialidad es que Sadik vuelve a coger el balón gracias a que decide no moverse y pasar de la jugada Corpa habría entrado con las dos piernas por delante habría cometido falta la jugada se habría terminado ahí y Sadik pues fíjate Sadik el hombre por lo que tú dices pero es que en parte y es una cosa de las que yo defendía siempre de Calu Uche y era el hecho de que Calu Uche yo siempre decía creo que para él en su posición en el sitio que juega que es goleador lo que más le beneficia es pasar de todo esa pachorra que tiene que no le importa nada porque quizás lo que necesita un delantero es sangre fría es posible que ese carácter de Sadik que le hace no digamos renegar o no quejarse cuando le señalan algo en contra que es a todas luces ilegal es lo que le provoca también que le cae falla un penalti y se queda súper tranquilo súper relajado le cae en la pierna izquierda remata con su pierna izquierda tan formal los delanteros tienen que ser así antes se decía y nos va a venir a la cabeza todo al mismo jugador que no quiero ni mencionarlo el más listo de la clase al que cuela ese tipo de goles bueno podríamos decir que Sadik es el más listo de la clase en este caso se queda parado y de hecho no lo celebra cuando cuela no lo celebra porque le da rabia él solo celebra los goles que entran los golazos estos que van en carrera la pega de primera eso sí lo celebra pero un gol que de reporte es como dice que me lo anulen que no lo merezco que no me lo merezco exactamente exactamente Sadik es la alegoría de la honradez ese chaval él tira el penar tira mierda tira mierda lo que sale de su gota es mierda ¿sabes? y dice y dice hostia no no de hecho se queda mirando al Linié para ver si se lo anula pero se queda mirando un rato ojo porque se va a elumar Sadik de Utelo es muy gracioso este momento yo paraba por escucharlo nada más es una lástima porque había pillado carrerilla para hacer una de sus descripciones épicas y se la ha cortado qué pena yo le dije a Aron Martínez en la crónica del partido con el sonido indálico Sebas es mi padre ¿qué dices? que se me ha cortado justo dime dime ¿qué me has dicho? ¿lo que te acabo de decir yo? no no lo de antes lo de antes no yo he dicho que era una pena que se te hubiera cortado porque habías pillado carrerilla ah no 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 estaba diciendo que era brutal es que es brutal que es que es sádico es brutal tío ¿has visto la histórica subida hoy a Instagram? yo no la he dicho no no ha dicho el panel que la veamos por favor cuando podáis dedicar yo la he visto en bucle ya 20 o 30 veces ¿qué historia es? se puede cantar cantando cantando el tío sentado pero es que igual que está cantando tú de hecho es que tengo la idea de cogerlo y doblarlo de coger el vídeo y lo dobla y parece que está contando un chiste o sea tú cuentas un chiste como aquello que salía de ¿quién era? era Benzema que lo doblaban por lo mismo se puede hacer con Sadie también oye pues no estaría mal se puede probar sí, sí en fin oye antes de pasar bueno ¿tienes trivial hoy Seba? no lo he preparado tío bueno lo siento lo tengo lo tengo abierto o sea que se puede hacer vamos vale antes de pasar al trivial creo que hoy hay que hablar un poco también de José Corpas porque lo puse yo en un tweet cuando acabó el partido que lleva ya los mismos goles que hizo Cruzat en el año del ascenso y todos recordamos a Cruzat aparte de por lo que dio en primera división pero todos recordamos ese año del ascenso que gente como Cruzat o José Ortiz que José Ortiz hizo uno menos de los que ya lleva Corpas fueron absolutamente históricos para el Almería no valoramos a Corpas yo no sé si porque está en un contexto en el que brilla mucha gente pero son bestiales los números que lleva ese chaval cuando quedan Cruzat en este partido es un dato que no manejo porque no me ha dado por buscarlo pero yo dudo que no sé cuántos jugadores habrá en la historia de la Unión Deportiva de Almería que en una temporada hayan hecho más goles que Corpas así hago de pronto me vienen varios pero no debe haber mucho en una temporada en segunda división no debe haber mucho en segunda sacamos a Ulloa a Charles a Michel que el año del ascenso hizo 12 goles seguramente Francisco no sé si José Antti algún año habrá hecho alguna más y que Soriano creo que un año también hizo más pero no mucho pues eso habría que buscarlo tío o sea Corpas ya para mí Juan Carlos Juan Carlos Real hizo 12 goles no sé si no sé si Rubén Alcaraz no Rubén Alcaraz creo que hizo 8 pero bueno en cualquier caso son unas cifras espectaculares y te voy a dar un dato que leí y no he corroborado Asensio ha entrado ya en el club de los 20 máximos goleadores de la historia de la Almería claro Corpas es leyenda a día de hoy y encima no solo eso se le suman a esos 11 goles se le suman 5 asistencias o sea el aporte de Corpas en el equipo este año que es un jugador que viene de la época Alfonsina son los restos de Alfonso García y de Corona lo que está aportando a un equipo hecho a base de talonario este hombre le da más mérito todavía es que Corpas es el romanticismo del fútbol ahora mismo hostia tío pero es que Sadico que lo estoy mirando aquí en vez de fútbol con 15 goles se coloca como vigésimo cuarto Corpas es el décimo séptimo y Sadico es el vigésimo cuarto y Sadico va a adelantarlo a todos los que vienen por arriba son Juan Martí Darwin con un gol más Juan Martí Darwin luego arriba bueno Diego López supongo que sería de la media de fútbol que los mete el B de fútbol mete los dos luego Mitchell y luego Don José Antonio García Radasco el cerebro del Real Murcia que lo citaron el otro día estamos contentos allí con él Miguel Pascual nos citó que el pobre Miguel Pascual vive en Murcia y es abonado del Real Murcia o sea él creía que se había ya olvidado de Bertha para siempre y de pronto lo ficha el otro equipo al que él es abonado o sea Bertha ha jugado en los dos equipos donde él es abonado ¿se puede ser más desgraciado? Sí tú que eres accionista del Murcia yo también o sea estáis ahí al nivel oye a nadie le importa lo de la Extremadura ¿no? ¿qué ha pasado en la Extremadura? se va a desaparecer ¿otra vez? ¿otra vez? no me lo puedo creer yo que sé bueno yo soy muy frío yo no tengo sentimiento por nadie hombre pues el jamón de Extremadura ahora saldrá el Extremadura Club de Fútbol y la Sociedad Deportiva de Extremadura y se pegarán entre ellos y ya está efectivamente efectivamente pero Seba por ti sí tendrá sentimiento y por sádico ¿no? claro ahí tengo un desdoblamiento de la personalidad eso es un es una alteración también de aquí de arriba de este rato sí sí sádico para mí es como si fuese mi doble yo sí sí no creo que tenga algo más por nadie más tú a sádico lo perdonaría incluso en el hipotético caso ojalá no suceda nunca de que matase a tu padre sí sí no no y dije perdonaría a mi padre también incluso por morir o sea sería un honor para ti el hecho de que tu padre hubiese muerto a manos de sádico sí sí o sea yo perdonaría a ambos claro uno por verdugo claro y el otro por y el otro por mandarlo a la cárcel ¿cómo crees tú ¿cómo crees tú que cometería el asesinato? ¿cómo crees tú que lo haría? seguro que sería sin querer ¿no? sí le apuntaría lo mejor a la cabeza con un arma fallaría ese disparo y luego al huir quizá al huir le diera con la puerta en la cara un golpe mal dado y ahí muriera y se enfadaría porque no era como él quería pero es que sádico seguro que os ha pasado esta situación me acaba de venir a la mente imaginar dos niños chicos que se pelean ¿vale? dos niños chicos pero que ya tienen su lógica burbujeante dentro de la cabeza ¿no? se pelean y tal y luego sádico que es un poco más mayor ¿sabes? ese chabanillo de 13-14 años ya va en modo adulto y el que le ha pegado al otro lo coge por así por el hombre y dice hombre eso no está bien ¿sabes? esa figura de adulto pero como de adulto pequeño ¿no? que a su vez está regañándole a nivel más chico todavía eso seguro que lo habéis visto en algún momento que tú dices por eso he dicho antes que ese chabal es la personalificación es una alegoría de la honradez y de la honestidad claro sí sí me gusta o sea sádico sería como digamos tú recuerdas Novita de Doraemon ¿tú recuerdas el de Kigusu? de Kigusu que era el el amigo enrollado el que parecía siempre que era como el novio de Shizuka ¿te acuerdas de Kigusu? pues no pero ese muñeco nadie sabía cómo se llamaba del que tenía celos Novita claro el que tenía celos Novita ese es sádico tío de Kigusu sí 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 pues yo no sé que más o sea el día que hablemos con él ¿qué le vamos a decir tío? todo con la boca abierta así callado sí va a ser una entrevista sí va a ser una entrevista muy con preguntas muy incómodas y muy de ir a pillar seguro sí 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 va a ser un poco como cuando alguien de la cadena C habla con alguien del PSOE hasta otro partido tío yo he puesto los datos he hecho tres cambios soy el Pepe Gómez de las redes chaval esto va fenómeno en relación a lo de sádico si sádico algún día está en utelo que ojalá así sea yo me voy a dedicar toda la entrevista a hablar solo y exclusivamente de cada una no me interesa nada más quiero que me cuente cosas de cada una lo que pasa es que eso puede ser una rama de doble filo porque imagínate que empieza a contar en su infancia y a lo mejor tiene un historial delictivo de loco a lo mejor el chaval tiene que ver con las niñas de Arcaza y todo tío ya se me cae el lixo seguro que sádico tiene 10 o 12 escuelas en su ciudad puestas por él seguro en fin bueno vamos con ese trivia se va que no sé qué hora estamos bien de tiempo no hecho chico oye se me ocurre que podíamos hacer un directo en Twitch haciendo un monográfico de sádico pero diciendo tonterías nada más podíamos estar hora y media así podíamos estar todo lo que quisieramos todo lo que quisieramos pocos nombres propios han salido también te digo hombre hemos hablado de Lazo de Corpa de Aquieme de Sadik de Villalba no he mencionado algo quería decir algo no me lo quiero dejar dale el gol de Lazo que es un golazo parte de un cambio de orientación absolutamente magistral de Samu Costa exacto hay que ponerlo en valor esa jugada está entera en Twitter la han retuiteado otra cuatro veces y está jugada entera desde que saca Macariche de puerta cambian cuatro veces de banda tocando hasta que la coges a un costo y se cansa ya de tocar más y dice toma no es la primera ni la segunda ni la tercera vez que Almería hace una jugada así que acaba en gol nos está acostumbrando a la Almería a jugadas largas de posesiones en las que intervienen todos los jugadores genialidades y gol pero al final es una toma de decisiones de ese tipo en la que interviene un genio como es Samu Costa que no ha sido decisivo ni en gol ni en asistencia pero que ha sido decisivo en que se genere un gol y es porque él ha decidido cambiar el balón es decir ¿cómo influyen futbolistas? que a lo mejor no aportan tanto en los datos finales pero sí aportan en el resultado Sí incluso el propio Macariche Asensio porque al final ese juego es posible gracias a que tienes un portero que se maneja de locos con los pies y tienes dos centrales que también lo hacen muy bien en ese aspecto sobre todo Cuenca y esa gente luego no te va a entrar en la estadística y voy más allá esa gente el día de mañana fallará en una salida de balón y nos costará un gol en contra pero por mera probabilidad no es una crítica y ¿qué pasará? que eso será lo que salga de verdad en el imaginario colectivo pero hay que valorar la virtud que tiene el Almería con ellos porque la salida de balón que tiene el equipo con esa gente que luego como bien dicen no sale en los resúmenes es bestial Samu se atrevió bastante en este partido se atrevió bastante a hacer cambios de tentación pasos interiores que no es costumbre que lo estoy haciendo igual que también al estar la civil yo pienso que jugaron muy bien que muchos pasos interiores tipo fútbol sala como yo digo yo de ese toque corto a gente muy pegado con los defensas muy cerca eso nos estábamos echando de menos y esas posiciones dentro del campo que la primera parte no fue muy allá pero la segunda la verdad que para mí repito que es lo que más me divierte del fútbol esos toquecitos del centro del campo y la verdad que había un par de imágenes en la segunda parte bueno en la primera también en la que se ve la defensa del Lugo y se ven a 10 tíos el portero y 9 jugadores de campo todos en línea perfecta es muy complicado hacer gol y nos costaba mucho hacer gol antes y el partido del otro día pues un poco de suerte también y no se cansaron de tocar que otras veces no entra la ansiedad y empezamos a precipitar pases a querer recatear más de la cuenta sobre todo muchas veces Carvallos que abusa mucho del recorte o otros días que había olazos que no estaban bien o Akeche que tampoco está últimamente demasiado fino en fin vamos con ese trivial Sebas que sé que te lo has estado preparando mientras nosotros dábamos la chapa sí por supuesto va va ¿quién participa? yo participé el otro día también echar las dos directores del programa a un pulso duelo en la cumbre venga participo yo venga que no participe la semana pasada yo es que estoy pasando una muy mala racha a ver si coincide con la recuperación de la Almería la mía también pues venga empieza tu Asensio si quieres venga va todo al azar cojo preguntas así al azar sí 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 al fresco total ¿no? totalmente venga Asensio durante la feria de Almería de 1910 hubo ese ánimo bonito sí claro estuve en el Molina dos días se disputó el primer torneo futbolístico en la ciudad competido entre el Almería Fútbol Club y el Sporting Club Almería ¿cuál fue su nombre? A Copa de Almería B Torneo de Almería C Trofeo de Almería o D de Jibia Plan Championship A ver teniendo en cuenta sea cual sea no va a ser muy original ya lo digo no 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 evidentemente teniendo en cuenta que somos almerienses y una de las cosas que más nos gusta en Almería sin duda es copiar cosas de los demás y entendiendo que los torneos de verano típicos tipo Trofeo Naranja tipo Trofeo Carranza se llaman Trofeo no tengo ninguna duda que es Trofeo de Almería y efectivamente te equivocas Asensio porque la deducción no era buena tío era buenísimo estaba bien reflexionado efectivamente era Copa de Almería tío porque claro yo estaba pensando claro lo que más le gusta a un almeriense aparte de copiar sí ok pero es una copa tío realmente ahí me ha fallado yo hubiera apostado por el trofeo de feria Copa de Almería bueno siguiente a la siguiente a la al azar por aquí tenemos 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 estas que ya la he hecho pero tengo aquí una para ti César quien fue ojo madre mía quien fue el pichichi del grupo segundo de segunda B la temporada la temporada en que la agrupación deportiva de Almería ascendió a segunda a Gregorio Mollejo b Juan Rojas c Jeromo o d Juan sin miedo a meter la pierna que pregunta de hijo de puta que Gregorio la defensa o sea que Gregorio puede eliminarlo es más no sé si la he hecho ya esta pregunta y mira que voy a decir Jeromo se la juega Rojas tío te la juegas ¿no? pues no fue fue don Gregorio Mollejo tío era delantero Gregorio Mollejo me he confundido con el otro Gregorio me he confundido con el Gregorio con el que desastre Gregorio con 22 dianas chaval una cosa realmente ¿iba a decir Gregorio César? mira me lo me lo iba a pensar porque yo lo entrevisté y me sonaba que era el típico delantero cabeceador muy tosco y digo oye dásela por buena Seba dásela por buena porque lo he liado yo hombre yo te lo di por buena no he fallado y punto no hay otra venga nos la jugamos nos la jugamos en el partido de vuelta que es este así que venga oye os pregunto o hice alguna sobre Jacobson ¿os suena? no no me suena no venga pues la siguiente es que la tengo aquí pintada en color que la tengo que hacer la FIFA decidió ordenar a la RF la retirada de tres puntos a la Almería en la temporada 2014-15 por no pagar dentro de plazo los derechos de formación de Jacobson ¿qué club requirió el dinero? A el Copenhague B el Bromby C el Alborg o C perdona o D la Juventus de Lubrín hostia tío no me acuerdo pero creo que esta César se la sabe creo yo diría el Copenhague a mí me ha venido a la mente el Copenhague en primer lugar pero yo no sé si venga voy a decir Copenhague va a estar mal seguro esta pregunta mira te lo juro si hubiera sido de otra manera te dejaba que llamara al Albert que se la sabe pero seguro me lo llamo ¿eh? no pero ya no te lo va a coger y el César quiere tener el Alborg error error en las gaunas el Alborg que ahora se llama La Plaza exactamente fue Alborg redobled ámbar redobled ámbar señores vaya locura tío venga pues vamos con la última seba vale esta no esta es que no estoy seguro tío pero esta te la voy a hacer me va a hinchar hostia tío Maxi encandiló ojo Maxi encandiló en un partido de copa en 1973 y pocas horas después de terminar la eliminatoria precisamente el equipo al que se enfrentaba se convirtió en el primero de primera división que fichara a un futbolista procedente de un Almería ¿qué club fue? A Real Oviedo B Sporting de Gijón C Racing de Santander o D el Wisla de la Juayda Sporting de Gijón Es el Real Oviedo Es el Real Oviedo efectivamente oye si queréis os podéis para la próxima os cambiáis y decís que me haya contestado uno y después que conteste el otro fue el Real Oviedo tío fue el Real Oviedo no pasa nada hemos fallado ya está somos malísimos punto ah por cierto la semana pasada tres de cuatro en fallos en Twitter somos la Almería de Iván Carrillo Sebas es el único la única persona que premia el fallo que se alegra del error ajeno exactamente ¿tú recuerdas el profesor que era el profesor ese del internado que era un cabronazo ¿te acuerdas? no tío me estás poniendo en muchos aprietos que si la Suzuka el internado yo había un profesor en el internado que era un cabronazo pues ese eres tú tío pues yo es que esas series ya en esas series yo ya no las veía eso era ya enganchamiento a la Blade y todas esas cosas de esa época nos tenemos que despedir señores que ya nos vamos a través sin querer locarse a la hora de programa y en mucha turma Seba vamos hablando tío que cuida por allí sí sí a ver si nos vemos ya pues si puede ser a final de semana pues sería de puta madre no sé cómo va el tema de los confinamientos perimetrales lo has levantado ya se ha acabado el COVID ya podemos hacer lo que queramos vamos a darnos besos vale de puta madre venga pues ya hasta nos vemos pichurra hasta ahora un abrazo Miguel nos vemos pues pronto no sé si en Twitch esta semana si no hay en Marte perfecto pues a vuestra disposición y Asensio lo mismo te digo bueno estamos preparando alguna cosita chula en Twitch esta semana o sea que estás pendiente porque ya sí que sí hay que darle caña caña al tema estamos Asensio y yo codo con codo exprimiéndonos el cerebro tener claro que si pudiésemos y la vida nos diese haríamos directos en Twitch todos los días eso tenerlo claro pero claro no nos da la vida para tanto así que bueno algo seguramente que sacamos y que no que el COVID nos ha acabado prudencia bueno pues hasta aquí llega un tiro en la olla lo dicho está muy atento a nuestras redes sociales que iramos informando de dónde vamos a estar cuándo y cómo y estáis escuchando a Sebastián de Barberia Pepe Mañas cervezas vacías oímos muy pronto aquí en un tiro en la olla un abrazo gracias por estar ahí adiós de cara a la vida con más alegría y tu energía por demás positiva conflutre el alma en tu cercanía y hoy me alejo sin quererlo pero con muy gratos recuerdos y agradezco los momentos en que compartimos los tiempos las cervezas vacías sumergidos en la vida en la vida y y y Música Qué bonita que es la vida En tu agonía repetirías Con toda tu energía Y un suspiro es el camino Y cada fracaso tiene un sentido Emprenda tu destino Sin avaricia ni codicia Enfrentas el día a día Y agradezco los momentos Sé que compartimos tiempo Las cervezas vacías Sumergidos en la vida Y agradezco los momentos Sé que compartimos tiempo Las cervezas vacías Sumergidos en la vida ¡Gracias! Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.